Estamos aquí en Ciudad de México, en la Escuela Drake de Danza Irlandesa, de hecho la más grande de la ciudad. Y hoy estamos trabajando con uno de mis mejores bailarines, José Luis, que estará viajando a Boston para la competencia mundial de danza irlandesa. Y hoy estamos trabajando con uno de mis mejores bailarines. Yo les enseño, pero algunas veces es difícil para mí porque no hablo el idioma, pero ellos lo entienden a través de la música, porque el ritmo es muy bueno. Hace seis años que empezamos con nuestra academia y hemos ido a través de generaciones. Tenemos bailarines, los que van a los mundiales y eso, que ya llevan más de seis años bailando. Y tenemos esta nueva generación de chiquitos. La música también es algo que les llama muchísimo la atención porque es una música muy feliz. Vemos más de 110 alumnos que compiten el sábado y todos son de diferentes lugares. Y vamos a empezar con la premiación. La razón por la cual no pudimos grabar durante las competencias es porque hay muchas academias reunidas y cada academia tiene su propia coreografía. Y como no se pueden copiar o tienen como un derecho de autor, es por eso que apenas estamos en la premiación y apenas pueden estar las cámaras académicas. Y deseamos mucha suerte en Boston, que va a ser el próximo paso, ¿no? Y qué manera de mover los pies, ¿eh? Y así vamos a terminar entonces, ¿bailándose o no? Así vamos a terminar bailándose.